Estar a tope, tío. Mi control del balón tiene que mejorar para poder seguirte el ritmo. Desde luego, y quiero que sigan encajando. Ya sabes que sí. ¿Una cena? Mexicano. Lo que quieras, ¿vas a pagar tú? Adelante. 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 Hoy vais a ver Un episodio raro ¿Qué voy a hacer? Voy a grabar los partidos que dije La semifinal, la final Y el último partido de liga Ya veis que he jugado unos cuantos partidos de liga Y de hecho, antes de este comienzo Seguramente os habré puesto un clip De una animación que me ha saltado Mientras jugaba En fin, es lo que vamos a hacer Ahora voy a jugar este partido Y después de jugar el partido Os enseñaré algún clip que haya por ahí suelto Y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos allá, el partido contra el Girondi y Segurdeos Es la semifinal de Copa Y entiendo que va a haber algo importante, ¿no? ¿No hay nada? Oye, pues yo esperaba algo Bueno, ya tengo la máxima asociación con Griezmann Y el otro objetivo Llevo tres asistencias Dadas a Griezmann Ya veré si cumplo a las otras él Tampoco es algo 100% necesario Vale, pues yo pensaba que por la semifinal iba a haber algo importante No lo hay Pues nada, pues ya veremos Algo así vamos a ver el partido Vale, os voy a enseñar los mejores momentos de este partido Y también de la final Y del último partido de Liga Gol Gol, joder Se me ha olvidado que estaba grabando, tío Se me ha olvidado, en serio Porque antes he jugado ya dos, tres partidos Y no estaba grabando nada Pero este sí, joder Ha sido gol Y venga, estamos ganando, tío Bien Madre mía, por favor Pero qué gol de Griezmann Lo ha metido casi sin querer, tío Se me había quedado el balón atrás Y le ha salido ahí un tiro Una especie de tiro ahí Tiro normal con vaselina Una mezcla ahí un poco Y ha acabado siendo un golazo, eh Ha acabado siendo un golazo Quiero verlo repetido Menudo golazo, eh Ha sido golazo ahí Un poco ahí raro Un gol ahí raro Madre mía Gol, un gol Vale, gol de Griezmann Y gol bastante raro Gol del Girondins Si el gol del Girondins 1-2 En principio no se va a complicar el partido Pero hay que tener cuidado, tío Venarfa al palo Gol, gol de Lucas Moura En el rebote de ese remate Venarfa al palo Vale, pues ahí está 3-1, 1-3 Ya está, el partido hecho En esa jugada En esa jugada que he iniciado yo Que podría haberme dado la asistencia Con ese pase a Venarfa Pero que como Venarfa ha tirado al palo Pues no puedo hacer nada Y después Lucas Moura Ha estado muy rápido Robando el balón al defensa Y ahora acabo el tercero Y ahora es Lucas Moura El que se va del campo Increíble Marca y se va Pues nada, 1-3 Vamos a pasar al final Evidentemente He roto esa defensa, eh He roto esa defensa ¿Al árbitro ha pitado el final? Sí, ha pitado el final El árbitro de ruta Esa defensa, tío Me lo he cargado, tío Me lo he cargado En fin, 1-3 Ganamos al Girondin Sí, nos metemos en la final De Copa Estamos en la final de Copa Y estamos a 4 partidos De ganar La Liga Así que nada Lo que voy a hacer Vamos a terminar esto, vale Vamos a salir de aquí Y... Pues bueno Pues haremos como Como hemos estado haciendo O como he dicho Que íbamos a hacer En este último episodio Pasaré a los partidos estos De transición De Liga Y veremos Los dos últimos partidos De la temporada Que imagino que serán El último partido de Liga Y la final de Copa Así que nada A ver si me dejan de salir Ya de aquí Vale, sí Podemos salir ya de aquí 8,9 de valoración 9,3 Grima, hombre del partido Increíble Es hombre del partido Porque mi asistencia Menarzo no ha contado Como asistencia Porque al final Ha marcado Lucas Moura El rebote, ¿no? Después se robará Y un buen balón Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Da igual Que se lo den a Griezmann Vale, 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 vale Continuar ¿Nos hemos perdido? Bueno Hay una animación Que no he grabado Y es la de Griezmann y Hunter Los dos enseñando Su carta de Yves Me salió después De un partido Y no tuve tiempo De grabarlo La verdad Así que es algo Que os habéis perdido Pero bueno Tampoco Tampoco es nada Del otro mundo, ¿no? Como estáis viendo aquí Quedan cuatro partidos de Liga Queda la final de Copa Que es contra el Mónaco Y ya está Quedan cuatro partidos Cinco partidos, perdón Y nada Pues tiraré yo A los partidos estos Que quedan Y el último Los dos últimos Mejor dicho Los veremos en este episodio Creo que debemos Estar en problemas Chicos No sabéis Lo contento que estoy De que os hayáis entendido También dentro Y fuera del campo Con este crack Ha sido facilísimo Sí Alex ha sido Muy privilegiado De jugar Conmigo Diría que el privilegio Ha sido tuyo Tío Bueno No me gustaría Estar en el pellejo De los defensas Que van a tener Que pararos Este año Seguid trabajando así A por ellos Bueno pues ya estamos En el final Como decía Que era ya solo un partido He estado haciendo Tío He estado Me han expulsado En un partido Bueno Me he auto expulsado En un partido Para quitarme uno de en medio Después en el último Que he jugado antes En este He jugado fatal Para que me cambiasen La verdad es que me está dando Ya bastante pereza el camino No nos vamos a engañar Pero bueno Ya han llegado dos partidos Solo El último partido de liga Que Vamos a intentar ganar Y la final de copa Vamos a hacer el entrenamiento Porque estáis viendo Que tengo ahí suplente Porque evidentemente Me han expulsado En un partido En el otro Teniendo una valoración Majísima Así que vamos a intentar Hacer esto Y subir un poco Espérate que no soy titular En el último partido Y se liga A ver Si soy suplente Mejor Menos tiempo que juego Que total El partido Lo vamos a ganar igual Y que vas a jugar Un poco más O un poco menos Al final es una tontería Tío Le he dado dos en el filo Tío Me estás vacilando Vale Gracias No sé qué más ganando Si voy ganando yo O va ganando Le he dado tres veces En el filo Tío De los contenedores Estos de mierda Increíble Completamente increíble Otra vez Tío Pero en serio Mira Mira que es grande Toma Caio delendo abajo Mira pues eso que me llevo Mira que es grande Pues están cayendo Todas fuera Todas en el filo Otra vez Otra vez Increíble Increíble Otro más Otro más Y va ganando Griezmann Va ganando Griezmann Se ha rebotado muchísimo Pero ha acabado entrando Madre mía 800 Venga Vamos tío He perdido He perdido Voy a repetirlo Voy a repetirlo Porque si Después de toda la que he liado Encima Encima hago ahora mal El entrenamiento Es que Igual ni he jugado el partido ¿Sabes? Suena por ahí un poco Discord Voy a quitarlo Vale Creo que lo he quitado ya No No ha entrado esa No sigue pagando ¿Cuál es mi puntuación? ¿Mi puntuación es la de 3200? Si es la de 3200 Si Griezmann lleva a 6000 Tenemos un problema Oye tío Es que Qué mal las tira ¿No? Es como que Como que las tira muy mal ¿No? Vale 1600 Venga vamos Vamos Ahí tío A las 1600 Todo el rato Qué mal tío Ha tirado Ahora está Le he puesto el rasgo De tirar con el exterior Y ahora está todo el rato Con el exterior Voy a perder otra vez Voy a perder otra vez ¿Verdad? Sí Sí porque Griezmann Lleva una puntuación De la hostia Y Ah no Que soy yo el que ha ganado Menos mal tío Ya decía yo tío Ya decía yo Que me estaba extrañando bastante Vale Pues desafío de pivotes Esto qué es Esto qué es No lo sé Pero vamos a hacerlo Es un pique con Griezmann Y vamos a intentar ganárselo Que tengo Me he salido afuera Me he salido afuera Venga vamos Vamos Alex Vamos venga 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 Ahí damos la vuelta Perfecto Y ahora Pues intentamos regatear un poco a Griezmann Puedes regatear Antes Menos mil ¿Cómo? ¿Cómo menos mil? ¿Cómo menos mil? Si no le he dado Si ha sido limpia No jodas tío No jodas tío Pues no sé cómo vamos en puntuación Pero No sé por qué me da a mí Que Griezmann va a llevar más Vale Se lo robamos bien Ojo Vale Ya nos lo llevamos Nos lo llevamos ahí en velocidad Vale Creo que soy el primero que pasa por aquí 500 500 puntos No sé si son suficientes No sé yo si son suficientes 500 puntos Vale La elástica sale mal La elástica sale mal Y ojo que Griezmann Ojo que Griezmann Pues no sé si No sé si se lo ha contado a alguien o no No sé quién está ganando No sé Madre mía Que acabo de liar La que acabo de liar La que acabo de liar es buena Vale Venga No apunto a nadie Mejor ¿Soy yo el que lleva 5000? Pues si os digo la verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Si soy yo el que lleva 5000 o no Ojo Ojo Griezmann que me la lía No Me la llevo yo Me la llevo yo 1000 puntos Perfecto Gano yo ¿verdad? Sí Vale Pues menos mal que gano yo Dos Los dos entrenamientos Con rango A Y espero que eso me haga Subir la confianza del míster Porque si no Si no Espérate que no voy a jugar este Último partido de liga Y mira realmente Pues es un partido que nos quitamos No nos vamos a perder nada No voy a llegar a 11 inicial Pues Pues no llego a 11 inicial Pues nada Si no me pone mejor tío Así jugamos unos minutos Pero ganamos la liga Y además vemos en la celebración Y todo eso ¿Cómo está la liga? Creo que estamos 3 puntos por encima ¿Verdad? Estamos 3 puntos por encima del Lyon Y nos enfrentamos al Lyon Hostias Esto no lo sabía yo Esto sí que no lo sabía yo ¿Qué soy? ¿Soy suplente? Pues mejor Mira me quitas partido de medio Buah Perfecto eh Ha salido perfecta la jugada Voy a jugar como suplente Me da igual tío Si es que esto ya es un partido sin más Tío No hay nada especial Vamos a hacer un buen partido Saliendo desde el banquillo Y después que Espero salir titular Eso sí En la final de copa A ver que tal Bueno Estoy ya para salir Joder Que rápido todo Objetivo de evaluación 8 marca un gol Y gana el partido Pues venga Vamos a intentar cumplirlo ¿Cómo está el partido? Porque si está ganando el Lyon Igual se complica la liga No tengo ni idea ¿Cómo está el partido? 3 a 1 Fácil Pues nada Vamos a intentar marcar un gol Y No sé Sentenciar más este partido Es que no No hay más La verdad Eso que ha sido Eso ha podido ser penalti Oye Bueno pues nada No ha sido nada Pues nada Seguimos con el partido Y intentar marcar ese gol Como digo Pues golazo Golazo al canto Ahí está Muy bien Gol 4 a 1 Y la gran sea Confianza del míster De cara al final de copa Madre mía Madre mía Vaya golazo Que acaba de meter En Mariano No sé muy bien Por qué Ha metido un gol Muy fácil Tío No sé La defensa está Un poco dormida Ha tirado ahí De primera vez Tío Y ha metido un golazo 1-4-2 No sé Tampoco ha sido culpa Mía el gol Madre mía Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha robado Griezmann El balón y ha marcado? Pues no sé si me lo contarán Como asistencia Pero creo que no Creo que no me lo han contado Como asistencia Bueno No sé ¿Qué quieres que haga? Me ha quitado el balón Griezmann Bueno Me ha hecho falta Me ha hecho falta Porque eso ha sido falta Y Griezmann ha aprovechado Que me ha hecho falta Y ha marcado Debería encontrarlo Como asistencia Porque yo he sido el último En tocar el balón Pero Creo que no va a ser así Gol Ahí está Joder Gol de Xhunter 9-2 de valoración Y doblete Y la asistencia Que No La asistencia no me lo ha contado Pues bueno Doblete por lo menos Y el míster Que tenga en cuenta Que estoy aquí Que existo Y que quiero jugar Esa final de copa Como titular Si puede ser Pues se acabó el partido 5-2 Doblete Y valoración buena No sé si hombre de partido La verdad Pero bueno La valoración ha sido buena 9-1 Y Veremos Veremos si soy titular En esa final de copa O no También tenemos ahora El entrenamiento Para seguir ganándonos Al míster de nuevo Y Veremos Veremos que tal Aquí estamos Aquí estamos Celebrando la liga Claro que sí Estamos celebrando la liga Tío Pues ahí está Perfecto Somos campeones de liga Pero Yo ahí no los he visto Celebrar la liga Yo los he visto más Celebrar Que Que funcionan bien En ataque juntos Eh Bueno pues nada No hay celebración De la liga Por lo que veo No 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 la hay Parece que no hay celebración De la liga Aunque Ya lo hemos ganado Pues Pues nada Pues muy bien A ver Dicen algo por aquí De la liga Viendo la plantilla de PSG No sé por qué Alex Hunter No está en el once inicial La verdad Igual es porque Alex Hunter Ha estado buscándonos Ser titular En fin Tenemos entrenamiento Y Tenemos ya el partido Vamos a Voy a enseñar Los Los entrenamientos Porque no El episodio de hoy Va a quedar más corto Porque No había mucho que ver Así que vamos a enseñar Los entrenamientos Vale Tengo ya plena confianza Del míster Después del anterior partido Así que vamos a simular A ver Yo voy a enseñar Los entrenamientos Porque tenía que hacerlos En rango A Pero Paso Paso El míster Me va a poner de titular En la final de copa Así que nada Nos relajamos Y Nada Solo queda un partido Esa final de copa Que nos va a llevar A conseguir el doblete Oye Pues ni tan mal Doblete Porque la Champions No No se juega Aquí en el camino No sé por qué Pero no se juega La Champions Aquí en el camino Habrá algo No Sí Hay algo especial Al final de la copa Claro que sí Y seguramente Para el último partido De liga Habría algo Y me lo he perdido Por tanto Enero Para nosotros La temporada Se había acabado Ahora Estamos a solo Una victoria De llevarnos La liga Y las dos copas Esta es la magia Del fútbol ¿No? Por eso Amamos tanto Este deporte Y por eso Le dedicamos Nuestras vidas Han sido Vuestra pasión Vuestro esfuerzo Y vuestro talento Lo que nos brindan Esta oportunidad El destino Se rige con nuestros actos Y ahora Más que nunca Tenemos que luchar Y aprovechar la ocasión Que nos hemos ganado Con nuestro esfuerzo Venga vamos Al lío A enfrentarnos Al Monaco En este último partido De la temporada Veis el once El once Prácticamente Como se ha estado viendo Durante toda la temporada Y Ya está Partido contra el Monaco Partido final Y Ya está Ya está Ya hemos cumplido Los objetivos No Realmente nos falta Es de las asistencias Que Griezmann Marque dos goles A asistencia mía Paso Pasando Obsesos para continuar Y vamos con el último partido De este camino De FIFA 18 Que hoy acaba Ya era hora Ya era hora Ahí está Joder Tío No sé en qué minuto ha sido Pero estamos en la segunda parte Y Y es que apenas hemos tenido ocasiones Tío En este partido Que ha estado muy disfrutado Contra el Monaco Y que De verdad No sé qué minuto ha sido Pero llevamos ya 73 Minuto 73 Estamos ya En los últimos 20 minutos De partido Y Marcamos un 1-0 Ese 1-0 que nos puede dar Esta copa ¿No? Madre mía Gol del Monaco Es que gol del Monaco Pero es que el gasto es muy fácil Tío Qué defensa de mierda De verdad ¿Dónde está el lateral Tío? ¿Dónde está Aurier Tío? Adelantadísimo Y al portero Le cuela el gol A la areola Por el palo corto Tío Vaya tela Vaya tela Minuto 84 El gol de Monaco Nos vamos a comer La prórroga Marquinhos Acabas de perder la copa Tú solo Entre Marquinhos Y Areola ¿Alguien me puede explicar Esta jugada en el descuento? Este, este Se ha acabado Se ha acabado ¿Alguien me puede explicar Esta jugada en el descuento? ¿Qué hace Marquinhos? No, no sé ¿Qué va a pasar ahora? Hemos perdido La final de copa Sí Alex Tú contento Que hemos perdido La final de copa Pero da igual Tú contento ¿Eso qué es? ¿Un Tots? Ojo Alex Hunter Ojo cuidado Ni tan mal Pero tío No es para estar contentos Que hemos perdido La final de copa Por culpa de Marquinhos ¿Qué hace Marquinhos? ¿Se puede saber Qué hace Marquinhos? Tío ¿Habéis visto eso? Por favor Por favor En el 84 Fallo de Aurel Que no está en su sitio Y en el 90 Marquinhos Regala el gol Al Mónaco Pues no sé Pues no sé Nos hemos perdido Cosas seguramente Nos hemos perdido La celebración De la copa Nos hemos perdido Cosas seguro Seguro que sí Nos hemos perdido Cosas por culpa De Marquinhos No lo entiendo Tengo la sensación De que Cada vez pasan Más rápidas Ha sido Para recordar Gracias por creer En mi vino No Alex Muchas gracias A ti Si no hubiera sido Por tu aportación Al equipo Yo ya estaría Haciendo las maletas Eh Venga Tardarías todo el verano En recoger Si es tu despacho Tardarías todo el verano En recoger Eres un jugador especial Alex Y gracias a ti Hemos ganado Lo que hemos ganado Hemos ganado Lo que hemos ganado Que ha sido la liga La copa no La copa no Porque la copa La ha querido regalar Marquinhos El taxi El abuelo y yo Tenemos que marcharnos Buen viaje Jim nunca ha estado En América Lleva toda la semana Hablando de ello No creo que le entusiasme Mucho el turismo Si, bueno Mucha suerte, hijo Me encantaría Que vinieras Estás a tiempo Este proyecto Alguien tendrá que acabarlo La próxima Vale Adiós, mamá Te quiero Te quiero, hijo Cuídate bien Bueno Hasta pronto Bueno Relájate Te va a encantar Sí Sí Hola Soy Kim Papá no hablaba mucho Pero yo busqué toda la información Que pude Jim Hunter Valiente como un león Excelente primer toque 22 goles en la 68-69 Sí Tu abuela Gloria Y yo siempre quisimos Tener una hija Y Sé que ella querría Que lo tuvieras Gracias Hermano ¿Qué piensas? ¿Crees que le van a llamar Para la selección? No Salvo que trabaje más Sin el balón Mira que siempre se lo digo La defensa empieza en el ataque Todo el mundo lo sabe Sí, pero a veces A este se le olvida Ya sabes Pero a ti no, ¿verdad? Yo no les doy ni un palmo Presionar Es lo que más me gusta en el mundo Así que eres delantera, ¿eh? Claro Soy un agente Ya ves Sí Sí Ojo Se acaba el camino aquí Sí, no lo sé Continuar Vale Pues sí Acabado Hemos conseguido ganar la liga No la copa No la copa No me preguntéis por qué Bueno, sí Podéis preguntármelo Hemos perdido la copa Por culpa de Marquinhos Pero bueno Aquí está 29 partidos jugados 34 goles 13 asistencias Bueno, y todo lo demás Y recompensado el FIFA Ultimate Team Desbloqueada Alex Hunter Y un sobre Que no sé qué será Me dará a Griezmann en el sobre Pues puede ser No descartéis jugar al Ultimate Team Porque hoy con esto Hemos acabado El camino O no Voy a ir al grano ¿Quién es y cómo es que tiene mi número? Me llamo Beatriz Vilanova Mi empresa representa gente importante Oh Sí, sí Sé quién es usted Señora Señorita Vilanova Por favor Solo Bea ¿Es un mal momento? No No Para nada Para nada ¿En qué puedo ayudarla Señorita Vil? Digo Bea Voy a ir al grano Me gustaría que habláramos de tu futuro Como futbolista Como persona Como icono Tengo la impresión de que no te están dando las oportunidades Ni el apoyo que un jugador de tu calibre se merece Francamente, si fueras cliente mío Ya estarías en el Real Madrid Déjame que te invite a cenar Y lo hablamos en persona Tú eliges la ciudad Yo el restaurante Ojo cuidado Ojo cuidado Lo que ha saltado de ahí De que podría estar en el Madrid Bueno Bueno El camino de FIFA 19 Bueno El camino de FIFA 19 De Hunter en el Madrid Pues sinceramente Yo he esperado este año En el camino Que hubiese Que Hunter jugase el Mundial Esperaba sinceramente Que Hunter jugase el Mundial Pero ya estamos viendo Que no Que no es así Aquí tenemos a Hunter Del Paris Saint Germain Evidentemente Que es el que hemos estado Y ¿Qué más tenemos? Tenemos 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 un sobre ¿No? Sí Aquí ya está Sobre de expresión Jugador 3 Esta recompensa del camino Incluye a tu compañero delantero A mi compañero delantero Incluye a Griezmann Y otros dos jugadores Supongo Vale Sale Panel Evidentemente Va a salir Griezmann Y los otros dos No sé quién No sé quiénes serán Aquí lo tenemos Delantero francés De Atlético de Madrid Antoine Griezmann Y los otros dos Son Moulet y de Real Ah Bueno Venga Vale Que te traigan a ustedes Aquí independientemente De que cojas Vale 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 En fin Pues se puede decir Se puede decir Que hemos acabado el camino Molaría que te lo hubiesen dado A Griezmann del PSG ¿Sabes? Un Griezmann así Intranferible Ni nada Pero bueno Un Griezmann del PSG No había molado bastante Pero no No tiene mentira De que vaya a ser así En fin Espero os haya gustado El camino Vale Acabado Y Desde que salió el juego Y ya vamos con el camino Este episodio Es el 12 El 13 Es el episodio 11 Vale Muy bien Llevo bien las cuentas Como veis Y como digo Episodio 11 Episodio final del camino Episodio que Con el que acabamos ya el camino Hemos acabado ganando la liga Hemos perdido la copa Con ese gol de Marquinhos De verdad Marquinhos La que ha liado Marquinhos De verdad Este ha sido el camino de Marquinhos El camino de Marquinhos Ha sido esto Increíble En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Este episodio Este camino Y el año que viene En FIFA 19 Pues parece que Hunter Puede acabar en el Madrid Quien sabe Ya lo veremos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Pueden dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!